Suéltame en banda, la vida mía no la lleve, no la lleve, suéltame en banda, la vida mía no la lleve, no la lleve. La vida mía no la lleve, no la lleve, no la lleve, no la lleve, no la lleve. Música Me mantengo enfocao, poco punto, siempre por mi lado. Tengo dejando más siempre a lo que no me la pago. Estos tipos divaneando, despego a moto. El pelo, mamá, se ven en el teatro, mamá acelerado. Hablo con música y ustedes hablando mierda. Se les van a ver por mi loco porque no la muerda. Necesito delimado, siga mirando a Miguel. Ya lo conectan que llenen y ustedes van a hacer el baño. Y si te llaman, te la pones porque tú también. Que tu te la pones, que la tienes bien. Que tu cuesta je arriba, como con tu tanta. Ven llevando, ven llevando, gan llevando, gan llevando, gan llevando. Te la pones, gan llevando, gan llevando, gan llevando, gan llevando. Cambivando, cambiando, 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 cambiando. Y el me está mebrando, cammando, caminando, bloqueando, jamás tengo que frenar y saben que yo tengo el mando. Lo mismo cuando siempre dego seca, tengo la vaca te es un tarabuesta Mejor no te partí, te besaste la fecha, que cada vez que tú estás te vas a quedar dicho Tan llevando, tan llevando, tan llevando, tan llevando, tan llevando, tan llevando Tan llevando, tan llevando, tan llevando, tan llevando, tan llevando, tan llevando Tan llevando, tan llevando, tan llevando, tan llevando Ansel Keynes. El alcalde de la caquita. Lirico en la casa. Delta de la caquita. Delta de la caquita. Ey, Shin' zap pastors. Ey, know. A ver, kayak si como. I will show you aecero nueve. Melis. Chiqui plano Hacero Isn't No More唱 ¡Suscríbete al canal!